Si el comunicado de las agencias de Naciones Unidas en nuestro país sobre la situación política y su preocupación sobre la Junta Nacional de Justicia y la vulneración al proceso democrático peruano, hacia el final de la semana que pasó se sumaron las voces de ocho embajadas en el Perú que a través de un pronunciamiento mostraron nuevamente esa preocupación. Ese es justamente el comunicado de estas embajadas. Fue además absolutamente estratégico porque aprovechando el Día Internacional de la Democracia lo que hicieron fue un pronunciamiento de apoyo a principios fundamentales y de taquito le caiga el guante. A quien le caiga, no es cierto, el gobierno sintió y el Congreso sintió claramente que el mensaje iba para ellos. Digamos, uno ve los países firmantes de este pronunciamiento y muchos de esos países son absolutamente cercanos al Perú. Digamos, por favor, Argentina, no es cierto, un país hermano del Perú. Un pronunciamiento de este tipo, además, cuando llevan los sellos de los países y son las voces de las embajadas, es un pronunciamiento que ha sido consultado con sus propias cancillerías. Es decir, no es un pronunciamiento solamente de las delegaciones diplomáticas en el Perú que se juntan en un almuerzo y deciden hacer un pronunciamiento. No, es mucho más complejo. Hay comunicaciones con sus propias cancillerías para poder determinar la pertinencia o no de un comunicado como este. Lo que significa que estos países están mirando al Perú. Y lo están mirando con preocupación. Evidentemente, ya salieron los chimpuneros, los derechosos, los fachos en el Congreso, ¿no es cierto? Intromisión, han señalado. Se están metiendo con el Perú. Y claro, uno tiene que reírse ya porque ya parece absurdo el asunto, ¿no? Cuando lo que se trata, o de lo que se trata, es justamente de una invocación, de una exhortación que hacen estos países para, mostrando su preocupación respecto a la pérdida de la democracia en nuestro país. Y a mí me parece no solo válido, sino generoso, además, que lo hagan y que se involucren. Y que no se laven las manos diciendo, ah, lo que ocurre en el Perú es un asunto. Ah, no. El mundo globalizado tiene tantos vasos comunicantes y tantas relaciones entre los países, los bloques mismos, que lo que obliga es a preocuparnos. Preocuparnos no es intromisión. Exhortar no es intromisión. Es una mirada de compromiso. Con un sistema que queremos fortalecer, que es el sistema democrático. Entonces, claro, en redes sociales ya hasta quieren romper relaciones diplomáticas con estos ocho países. O sea, dentro de esos absurdos, ¿no? Esas calenturas que tienen y que la política les genera. En vez de decir, oye, un momentito, de pronto es atendible lo que nos están diciendo. De pronto todas estas recomendaciones tienen asidiro. ¿Por qué no revisamos nuevamente nuestra conducta y nuestro actuar y empezamos un poco a entender qué es lo que está pasando? Bueno, este pronunciamiento de estos ocho países, ahí están, está Finlandia, por favor, está Francia, está Inglaterra. Países que colaboran permanentemente con el Perú en varios ámbitos. No están haciendo eso para querer dañar a una u otra institución, sino para fortalecer nuestro sistema democrático.